El spinning es una forma grupal de hacer ejercicio aeróbico que requiere el uso de una bicicleta estática. El profesor guía la clase modificando la intensidad de pedaleo y animando al grupo. Es cada vez más practicado, ya que cada vez son más las personas que se preocupan por llevar un estilo de vida saludable otorgándole un puesto de privilegio al cuidado de la salud. Parte del bienestar está relacionado con el ejercicio físico, con mantener unas rutinas de deporte que nos ayudan tanto a mantenernos físicamente saludables como mentalmente activos, siempre y cuando vaya acompañado de una dieta sana y equilibrada. Y te invito a que mires todo el video y así conozcas todos los importantes beneficios de hacer spinning. Ahora pasaremos a conocer cuáles son los beneficios del spinning. 1. El spinning ayuda a perder grasa. El spinning es un entrenamiento ideal para quemar calorías, pues dependiendo de la intensidad es posible quemar hasta 700 calorías en una sesión. Además, el entrenamiento interválico provoca que no solo quememos calorías durante la sesión, sino también después del ejercicio. 2. Bajo impacto para las articulaciones. El spinning es considerado un deporte de bajo impacto, por lo que es posible beneficiarse del entrenamiento sin que las articulaciones o las rodillas lo sufran. Incluso, su práctica está recomendada para aquellas personas que sufren artritis. 3. Reduce el riesgo de lesiones. A diferencia, por ejemplo, de correr sobre el asfalto o practicar crossfit, las modalidades de bajo impacto tienen una menor probabilidad de provocar lesiones. Los estudios muestran que este tipo de actividades siguen siendo igual de beneficiosas para mejorar los niveles de condición física, la salud cardiovascular o mejorar la calidad del sueño. Además, al ser un ejercicio con un patrón de movimiento repetitivo, es más seguro que otras clases dirigidas como el aeróbico. 4. El spinning mejora la salud del corazón. Una buena manera de hacer que el corazón funcione de manera más saludable es practicando spinning. Los estudios muestran que ayuda a mejorar la actitud cardiovascular considerablemente y, además, fortalece nuestro órgano vital, mejora ritmo cardíaco y disminuye la presión arterial. 5. El spinning reduce el estrés. El spinning ayuda a reducir el estrés y aliviar tensiones, por lo que es ideal practicarlo tras una dura jornada de trabajo. Asimismo, como cualquier forma de ejercicio físico, la práctica diaria de spinning reduce los niveles de cortisol, una hormona que se libera en respuesta al estrés. Esta práctica deportiva mejora la habilidad de nuestro cuerpo a la hora de tratar con la tensión y las consecuencias negativas de este fenómeno. 6. El spinning aumenta la autoestima. El ejercicio físico puede hacerte sentir bien y ayudarte a verte mejor, lo cual significa que la percepción que tienes de ti será positiva y, en consecuencia, puede aumentar tu autoestima. Según el primer barómetro sobre el movimiento en España realizado por, Rexona, el ejercicio físico nos hace sentir bien físicamente y nos permite sentirnos más seguros y confiados. Eso sí, sin obsesionarse. 7. El spinning produce químicos de la felicidad. El spinning libera una serie de sustancias químicas en nuestro cerebro, como las endorfinas o la serotonina. Las endorfinas son responsables de que nos sintamos enérgicos y animados después de practicar deporte, y los niveles bajos de serotonina se asocian a la depresión y a los estados de ánimo negativos. Los estudios muestran que el ejercicio físico aumenta los niveles de estos neuroquímicos. 8. El spinning ayuda a dormir mejor. La serotonina no solamente mejora el humor, sino que favorece la producción de melatonina, que es la hormona relacionada con el sueño. Por lo tanto, practicar ejercicio físico también ayuda a dormir mejor, tal y como reveló un estudio de la Universidad de Duque. Gracias al spinning, logramos un sueño apacible y mejoraremos la calidad y cantidad de este. Eso sí, conviene no practicarlo poco antes de ir a dormir. 9. El spinning tonifica piernas, glúteos y abdominales. En las sesiones de spinning no solo se trabaja la resistencia, sino que también mejora el tono muscular, especialmente en la zona del core, los glúteos y las piernas. Cuando aumentamos la resistencia en la bicicleta, se realiza el mismo esfuerzo que si subiésemos una colina, lo que favorece el desarrollo de los músculos de estas zonas. 10. El spinning mejora la resistencia. Aunque en el rendimiento deportivo influyen muchos factores, es evidente que la resistencia juega un rol importante en el deporte. Al ser un entrenamiento interválico, el spinning mejora la resistencia tanto aeróbica como anaeróbica. Aunque no seas deportista, esto lo notarás en el día a día, por ejemplo, al subir escaleras o al caminar al trabajo, pues estarás menos cansado. 10. ¿Y por cuánto tiempo podemos hacer spinning? Puede hacer una sesión de 30 minutos. La duración mínima del ejercicio si quieres ver resultados en los glúteos es de 30 minutos, seguido de un pequeño descanso de 10 a 15 minutos y otra sesión de 30 minutos para empezar. Una vez vayas acostumbrando el cuerpo a la rutina puedes ir aumentando el número de repeticiones del ejercicio o incluso la duración. No excederse en el tiempo de ejercicio. Es posible que cuando notes los resultados del ejercicio, sientas la necesidad de sobrepasar los límites. El sobreentrenamiento, sobre todo sin un adecuado control y calentamiento previo, puede ocasionar una lesión, o como mínimo, saturar el músculo, evitando que éste se regenere. La regeneración del músculo, como resultado de un ejercicio adecuado y proporcionado, es lo que produce el crecimiento y la tonificación del área trabajada. Unas piernas muy bien tonificadas, con muy bajo porcentaje de grasas, será el resultado que obtendrás practicando spinning a diario, por supuesto, si eres constante y sigues una dieta adecuada y saludable. ¿Quién puede practicar spinning? Esta es una buena pregunta, cuya respuesta te va a ayudar a decidir mejor si es para ti o no. En principio el spinning es un deporte dirigido para todas las edades, existen una gran variedad de clases y cursos dirigidos hacia todos los segmentos de la población. Desde niños a personas de la tercera edad, el spinning puede modelar sus sesiones acorde al tipo de usuarios que formen parte de sus clases. Así pues, se puede practicar actividades de pedaleo suave hasta sesiones en el que el ritmo y la fuerza se intensifica de forma severa. Como en todo deporte, si se sufre alguna patología importante, es necesario consultar al médico o especialista para saber si es beneficioso para tu salud. A su vez, mantener informados a los monitores de las sensaciones, progresos que estás notando, etc., es muy recomendable pues marcará en gran medida el tipo de sesiones de las futuras clases. Los beneficios del spinning son muchos, tanto para quien desea estar simplemente en forma, como para quien pretende un entrenamiento más global. ¿Ya has probado a practicar esta disciplina deportiva? Si ya la practicas o te animas a practicarlo, puedes compartir el video con tus amistades, y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!